De niño soñabas con él, quisiste tenerlo y lo lograste. Has sido tu cómplice, motor de tus aventuras, escuela para tus hijos, tu gran protector. Ahora cuídalo como merece. Póliza de automóvil de la Regional de Seguros. Un producto que protege tu vehículo frente a pérdida parcial o total. Accidentes personales a ocupantes de vehículos. Responsabilidad civil por lesiones corporales. Gastos médicos por accidente. Responsabilidad civil por daños a propiedad ajena. Accesorios y extras. Garantía extendida sobre motor y más. Póliza de automóvil de la Regional de Seguros. Conecta con tus sueños. ¿Qué más se puede pedir?